Más de 117.000 personas serán participantes de las acciones de formación puestas en marcha por el gobierno regional, unas actuaciones de las que el Ejecutivo Autonómico va a destinar en el primer trimestre del 2019 cerca de 10 millones de euros, tal y como avanzaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que detalló además también la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la inauguración de la Escuela Marquinetti, junto al jefe del Ejecutivo Regional. La consejera ha explicado que del total de los 10 millones de euros, 3,5 irán a cursos de formación para personas desempleadas con compromiso de contratación de al menos el 60% y algo más de 6 millones de euros correspondientes a la parte plurianual de la formación, ocupados del 2018. Estas convocatorias van a beneficiar a 12.000 personas que se sumarán a las más de 105.000 que ya lo han hecho. Enhorabuena por este proyecto, el acompañamiento y el apoyo del gobierno regional y de hecho pues en las próximas semanas vamos a sacar ya una convocatoria de formación con compromiso de contratación, 3 millones y medio de euros, la resolución también de una convocatoria de formación para personas ocupadas, en total son 10 millones de euros de formación profesional que vamos a poner a vuestra disposición y solo esperamos que lo podáis utilizar para que este centro de formación sea una referencia nacional e internacional en materia gastronómica en nuestra región. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a todo el equipo que lo hace posible. En este sentido, la titular regional de Economía ha indicado que el Ejecutivo Regional pone el foco en la formación continuada de la población activa, ya sea ocupada o desempleada, y para acercarla a las necesidades de las empresas como mejor camino para seguir mejorando el desarrollo económico y la productividad empresarial. Patricia Franco ha ofrecido todo el apoyo del gobierno regional para que la nueva escuela de formación que ha puesto en marcha, Marquineti, se convierta en un centro de referencia nacional e internacional en materia gastronómica. Del mismo modo, se ha mostrado convencida de dar respuesta a un nuevo certificado de profesionalidad en las competencias necesarias para ofrecer un servicio de calidad. Quiero ofreceros todo el apoyo del gobierno regional para que esta escuela de formación sea un centro de referencia nacional e internacional para esos piseros que, como dice Jesús, faltan en el mercado y que podamos solicitar una nueva certificación de profesionalidad, un nuevo certificado de profesionalidad que nos permita formar en las competencias que vosotros pensáis que son necesarias para ofrecer un servicio de calidad.